Me han disparado Así que... ¡Gallete! 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 ¡Ey! ¿Donde va? ¡Gallete! ¡Vale, tío! ¡Se cosieron a tiro! ¡Baja para abajo! ¡Gallete! 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 ¡Sobre, pño! ¡Gallete! ¡Bravo! ¡Sobre! ¡Suscríbete! 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 ¡Muere! ¡Carly! ¿Dónde vas tú? ¡Tú toy! ¡Ahí! ¡Bien, bien, bien! 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 ¡Bien, 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 bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien! ¡Bien, bien! ¡Bien, bien! ¡Suscríbete! 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 No sé de un buen conductor ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 Como ya digo que este juego es muy salió en 2005 o 2007 no sé cuándo salió pero no Tuvo muchas críticas en el 2, por la falta de variedad de misiones, porque el 1 era buscar, destruir, pero este era, más bien, lo querían hacer con menos misiones. ¡Gracias! 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 vale bueno lo vamos a dejar aquí bueno espero que haya gustado y nada un saludo y nos vemos chao